BIRD DAW, EL HOMBRE DE ALTA MAR BIRD DAW es un lobo de mar. Está retirado, pero de todos modos conserva dos botes. Uno es una canoa tan vieja y agujereada que ya no puede zarpar. Está llena hasta el tope de tierra, y todos los veranos, BIRD planta en ella geranios y chícharos. El otro bote es una barcaza llamada Tidely Idly, con un motor muy sencillo. Este bote también tiene filtraciones, salvo cuando está en la costa, para que lo emparchen y lo pinten, es decir, la mayor parte del tiempo. Tidely Idly es el mayor orgullo de BIRD. De vez en cuando, hace trabajos de pintura para otras personas y se lleva a casa lo que sobra para pintar a Tidely Idly. Ese tablón rosado, dice BIRD, es de color de la alacena de Ginny Poore, y el verde es del color del piso de la sala de espera del Dr. Walton. BIRD DAW tiene una hermana llamada Lila, que le cuida su casa. El ser más impaciente de la tierra y el mar, dice BIRD. ¡Vamos, BIRD! ¡Es hora de comer! Bert tiene una gaviota de mascota. Todas las mañanas, se posa en el techo de la cabaña de Bert y espera que le arrojen un panecillo. Todos en el pueblo se enteran cuando Bert se hace a la mar en Tidely Idly. Un viejo lobo de mar como yo siempre está pendiente de las condiciones del tiempo cuando está navegando, y más cuando se hace a la mar en una embarcación tan antigua y agujerada como Tidely Idly. Parecía ser un buen día, entonces Bert llevó a Tidely Idly Mar adentro para pescar bacalao. Entonces, Bert sintió como si algo remolcará con fuerza su bote. ¡Ballena a la vista! ¡Espera un momento! ¡Gaviota! ¡Vuela hasta allí y dile a esta ballena que esta nave tiene algunos puntos sensibles! ¡Nos está por golpear y mandar a Tidely Idly y a mí directamente al fondo del mar! La lengüeta del anzuelo de Bert se había enganchado apenas en la cola de la ballena. Como no le dolía, la ballena se quedó quieta y permitió que Bert recogiera la caña para poder sacar el anzuelo. ¡Ya está! ¡Es solo un agujerito! ¡Sé cómo solucionarlo! ¡Listo, Capitán Ballena! ¡Apuesto a que su timón ya no se filtrará ni la cubierta se le llenará de agua! Pero Bert había descuidado las condiciones del tiempo. Tratando de solucionar el problema de la pobre ballena, Bert no se había dado cuenta de que el viento había empezado a soplar. Sabía que no llegaría a su casa. Por eso, se acercó a la proa para hablar con la ballena cara a cara. ¡Ballena! ¡Está soplando un vendaval! ¡Y favor con favor se paga! ¡El agua está por ahogar el motor! Supongo que Tide Lealdi no tenga buen sabor, pero ¿podría tragarnos? Temporalmente, por supuesto. ¡Hasta que termine el vendaval! ¡Caramba! ¡Caramba! Naturalmente, imaginaba que la barriga de una ballena fuera oscura, pero no tanto. ¿Y si la ballena no pudo escuchar bien todo lo que le dije por el viento? ¿Y si es distraída? ¡Gaviota! ¡Quizás no sepa o no recuerde que somos huéspedes temporales! ¡Gaviota! ¡Tenemos que asegurarnos de que podemos salir! Naturalmente, imaginaba que la barriga de una ballena fuera rosada. Pero no pensé que sería de un color idéntico al de la alacena de Ginny Poore. ¡Gaviota! ¡Tenemos que poner manos a la obra! ¡Seguramente, Lila está impaciente porque no llegamos a tiempo para comer! Entonces, se dedicó a tratar de provocarle un dolor de estómago a la ballena. Empezó a sacar todo lo que había en el fondo de Tidely Idly. Cuando se hace esto en un bote viejo, salen muchas cosas interesantes, como pinzas de cangrejo y anzuelos oxidados, mezclados con una gran cantidad de sedimento. Bird comenzó a recoger el sedimento en el extremo de un trozo de teja y empezó a arrojarlo por todas partes. La barriga de la ballena comenzó a agitarse como un caballo espantando moscas. Luego, Bird abrió un galón que había quedado de la pintura amarilla de la cubierta. ¡Estaba empezando a divertirse! Realmente, era la primera vez que tenía la oportunidad de expresar su personalidad a través de la pintura. Después, tomó una lata de grasa y comenzó a salpicarla. La barriga de la ballena no paraba de agitarse. ¡Gaviota! ¡Bate tus alas y hazle cosquillas a la garganta de la ballena con una pluma! ¡Caramba! ¡Cuántas colas de ballenas! Dicen que los árboles no dejan ver el bosque. Y yo diría que las colas tampoco dejan ver a las ballenas. Debe haber un motivo por el que todas estas ballenas mueven la cola en dirección a Tidley Idley. Todas menos una. Así es. Esa ballena parece estar un poco indispuesta, pero al mismo tiempo, parece estar satisfecha. Las ballenas estaban intranquilas porque me tardé mucho en comprender lo que querían decir. Pero cuando de verdad se desesperaron, fue cuando tuvieron que hacer fila para esperar que les adornara la cola con una venda. Un hombre de alta mar como Bert no pudo resistir la tentación de gritar, ¡Ballena a la vista! Nunca había visto a alguien tan feliz de ver una vieja cajita de vendas. Caviota, llevémosle la última venda a Lila y será mejor que nos apresuremos, así no la hacemos esperar. Y llegaron a casa justo a tiempo para el desayuno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!